La actriz Yanela Neira ha sido vinculada sentimentalmente con Cristian Rivero, pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esta información. Con respecto a los rumores de embarazo, la actriz se pronunció No estoy en cinta, cuando esté lo contaré. Yanela Neira desvirtuó así los rumores de un supuesto embarazo, los que se generaron luego de que aparecieran en una revista de espectáculos luciendo ropa holgada y un abultado abdomen. Si está en mis planes, puede ser, pero no me quita el sueño, no es algo en lo que estoy pensando por ahora, estoy trabajando, estoy bien. Yanela forma parte del elenco de actores de la divertida obra Tok Tok y se prepara para volver a la pantalla chica a través de un nuevo espacio televisivo.